Hola, ¿qué tal? He acabado una sesión rápida de despejar y ordenar la cocina y aquí están todas las cosas que encontré para regalar, reciclar, tirar o donar. Así que empecemos. Aquí en este cajón es donde guardamos los tupper, también muchas botellas de agua y unos electrodomésticos, tales como licuadoras. Pero tenemos tres licuadoras que se me hacen muchos ya y varios tapaderas de plástico que ya hay que tirar. Y aquí se puede ver varios tazones de plástico, otros tupper que ya no tienen nada coordinado. Esos sí los voy a guardar y esos las voy a reciclar. Estos tres sartenes ya no funcionan, no son tan buenos para donar a la caridad, así que quizás voy a buscar donde las pueda reciclar. O quizás las pongo afuera en una caja de cosas gratis y a ver si alguien se los lleva para reciclar. El cajón está al lado de la estufa y es donde guardamos las especias y el orégano. Bueno, aquí esto es azúcar con canela, pero nadie lo está usando. Ahora sí que a lo mejor lo voy a tirar. Ese es sal, ese es orégano, pero hay demasiado. Como dice Conmary, uso cajas sencillas que tengo por la casa para organizar las cosas, pero obviamente se tiene que limpiar. Y aquí se encuentran todas las cosas que ya no sirven. Aquí en este cajón vamos a ver si entre los platos y los boles, los tazones, hay algo que se puede tirar. Por ejemplo, ya estos ya no me gustan y como mi esposo acaba de traer unos nuevos tazones, voy a regalar aquellos. Y cuando se entra algo nuevo en la casa, pues hay que dejar algo ir también para que no se siguen acumulando demasiados. Aunque en mi casa se rompen tantos platos que a veces no hay problema con tener más porque yo sé que se van a acabar. Así que esos las voy a regalar a la caridad o a la caja de cosas gratis. Aquí debajo del fregadero, vamos a ver en este gabinete porque yo sé que estoy desaprovechando el espacio. Y lo que estoy pensando es que voy a quitar ya este contenedor para botes de IKEA que ya, como pueden ver, ya no lo uso mucho y ocupo mucho espacio. Era para dos botes de basura. Y quizás atrás voy a poner una caja o algo para tratar de aprovechar el espacio. Aquí en el gabinete arriba del refri se puede ver que estamos desaprovechando el espacio. Así que tengo una hoja de madera aquí y voy a hacer un estante nuevo para poder usar más el espacio vertical. Y como pueden ver el resultado, hubo suficiente espacio para poner una caja de leche ahí y organizar las bandejas de horno mejor para que no se van cayendo y también para que cupiera más comida. Aquí debajo del fregadero ya quité este contenedor de plástico que molestaba. Ya la limpié y como pueden ver, cabe una simple caja de leche. Y eso lo voy a usar para como un mini estante ahí. Y puse las bolsas de papel, aunque al ponerlos me di cuenta que son muchas y como he acumulado tantos en un año y no los he usado, yo creo que hay que quitar la mitad y reciclarlas o donarlas o usarlas para las cosas que voy a traer a la caridad. Una cosa que me gusta hacer también siempre es combinar, si tengo botellas que están medio usados, pues combinarlos en uno. Bueno, ya están las cosas que acumulé para regalar o donar, reciclar o poner en una caja ahí en la banqueta que está rotulado free, gratis. Y eso siempre me resulta muy bien. Vamos a ver aquí debajo del fregadero el resultado final. Como pueden ver, mucho más espacio, todo está organizado, no hay botes de productos de limpieza que sobran. Y atrás en la caja, ahí tengo las bolsas para el bote de basura. Vamos a pasar aquí al cajón donde se tenía el topper. Como pueden ver, ahora sí hay tres electrodomésticos ahí, hay unos boles. Y también están todos los botes para el agua y el tortillero. Bueno, pues todo cabe muy bonito. Aquí también al lado de la estufa, la limpie, se ve todo brillante, bonito, blanquito. Las especies que usamos, hay espacio. Y mira nomás, un cajón vacío, qué milagro. Y obviamente se va a llenar, ya mero se va a llenar, pero es bonito siempre tener espacio en la cocina en vez de estar tupido de cosas. Vamos a ver arriba del refri y mira nomás, caben muchas cosas, comida enlatada, comida que no usamos cada rato. O sea que eso es como el abastecimiento de cosas que obviamente tratamos de no tener tanto, pero como ya mero vienen las fiestas, se acumulan las cosas y hay que tener espacio. Y siempre cuando se organizan las cosas, se encuentra que hay más espacio de lo que uno pensaba. Y ya está, espero que eso les haya inspirado a despejar y ordenar la cocina. Paulatinamente se puede hacer todo y con el método KonMari nunca van a fallar. Así que buena suerte, gracias por ver esto, comentan y suscríbanse. Bye bye.